Bienvenidos a Jansal canal, bienvenidos a Dragon Ball Z Kakarot Hoy estoy en un vídeo muy especial que le tenéis que dar al botón de like Porque la gente, pues la verdad es que se ha currado este vídeo muchísimo Se lo han trabajado muchísimo y la verdad es que merece mucho la pena enseñaros este pedazo de vídeo Hoy os traigo como jugar en la versión de PC con Vegetto en el modo libre Como ya sabéis, hace poquito ha sido el aniversario en el Legends Se está jugando con Vegetto bastante Y bueno, hoy os voy a traer un tutorial muy sencillo como estáis comprobando De cómo jugar con Vegetta en el modo libre de Dragon Ball Z Kakarot Esto es algo realmente brutal, algo realmente increíble y algo que no se ha visto Como ya sabéis en el Dragon Ball Z Kakarot, por eso recomiendo que le deis like a este vídeo En el Dragon Ball Z Kakarot siempre se ha podido jugar con Goku, Vegetta Pero no se ha podido jugar de forma libre con Vegetto, con Gotenks De hecho, si este vídeo supera los 500 likes, os tengo preparado uno de Gotenks que creo que os puede gustar Y otra cosa muy importante Hemos creado un canal que se llama DBZMark Donde solo vamos a hablar de vlogs, de historias, de Dragon Ball Z Como por ejemplo el vídeo que subimos hace una semana aquí en el canal de Dragon Ball Super Y curiosidades de la serie Un canal, porque muchos me habéis comentado Que os gustaría que reaccionase a capítulos de Dragon Ball Super Que me parece Super Dragon Ball Heroes Todo eso Pues bueno, pues eso lo vamos a hacer realmente realidad Y los sueños se hacen realidad Porque vamos a realizar, pues bueno, pues lo que os comento Un canal, que lo tenéis ya en la descripción He borrado todos los demás para organizarlo Solo tenemos este canal, el de SaiyanMark y el de DBZMark Y bueno, ¿en qué consiste este mod? ¿Dónde lo podéis encontrar? Lo podéis encontrar en kakarotmods.com Simplemente una persona ha mejorado un save game Lo podéis poner en vuestro juego de Steam Cuidado con los slots, porque os podéis cargar vuestra partida Mientras pongáis esto en un slot diferente Pues os va a funcionar perfectamente Como estáis viendo, estoy jugando con Vegetto En el modo libre Y la verdad es que está bastante bien Voy a enfrentarme a esos enemigos Para que veáis más o menos Vegetta Como es en el modo libre Que realmente es brutal, ¿vale? Ahí estamos Ahí lo tenéis, ¿eh, gente? Lo tenéis, pero vamos Tenéis a este Vegetto He dicho Vegetta antes, ¿eh? Tenéis a este Vegetto Que realmente me parece una barbaridad Me parece increíble Me parece este Vegetto increíble Voy a intentar sacar el Finish Power Si es que me dejan Si es que me dejan, ¿eh? Voy a intentar sacar el Finish Power Si es que me dejan Vale, perfecto Vale, vale No, no, no Perfecto, perfecto Muy bien Como veis Completamente Completamente El personaje Libre Puedes jugar por ahí Lo que tú quieras Puedes tener ese personaje En una casilla Yo lo tengo en la casilla Número 10 ¿Vale? Lo tengo en el Save Game Número 10 Pues bueno, pues para disfrutar Un poquito De este Vegetto Una vez tienes la partida Como veis La partida Es una partida normal Una vez tienes la partida Ya puedes guardar En el espacio Número Bueno, yo lo he puesto En el número Hay 38 horas 38 horas Lo he puesto en el número 10 ¿Vale? Esta partida desbloquea Pues bueno, pues lo que es El Vegetto Y también está Gotenks Que lo traeremos al canal Dentro de poquito Como veis Este Vegetto Completamente utilizable En el modo libre Me puedo ir donde yo quiera Con este Vegetto Falta ver Si en Aerial Gizzard Que vamos a ir ahora Se puede Continuar la historia O simplemente es un bug No lo sé No lo sé Lo que sí que sé Es que ahora me voy a cabrear Ahí lo tenéis Ahí lo tenéis Lo estáis viendo, ¿no, gente? Es que es brutal Es brutal Con el Big Bang Hombre, podemos probar La espada de energía Que está bastante bien Estas habilidades Estarían guapas Tenerlas Así de guapas En el Dragon Ball Z Kakarot Pero bueno Vale, ok Ok No, no, no Está bien, está bien Está genial Está genial Está genial Me encanta ese Vegetto Me encanta Realmente Que la gente haga Esto Yo creo que no llega Completamente A ser un mod Pero sí algo Que realmente Causa Bastante Impresión ¿No? Porque claro El poder jugar con Vegetto Nos ofrece un abanico De posibilidades Realmente increíbles Lo que no me deja Es lanzar ondas de aquí A los dinosaurios Y esas cosas Eso sí que no me deja hacerlo Pero bueno Y sí que es verdad Que tengo el juego en español Pero se me ha quedado en inglés Con Find Pero lo que vamos a realizar ahora Es ver ¿Vale? Vamos a guardar antes Ya tenemos nuestro Vegetto Desbloqueado en el modo libre No recuerdo si en la historia Te dejan utilizar a Vegetto Como tal ¿Vale? Pero en el caso De que no te dejen utilizar A Vegetto como tal Pues con ese save game Lo tendríamos todo desbloqueado ¿Veis que nos salen? Encima nos salen las Las No me salen Las postales Las postales salen Esto solo está para PC Porque mucha gente Me 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 comunica que Si los mods se pueden Instalar en PS4 o Xbox One La verdad es que no ¿Vale? Y nosotros de hecho Estamos jugando A la versión de Xbox One Que es una auténtica pasada Es decir Ahora no Quiero decir En Twitch En nuestro canal de Twitch Donde me podéis seguir Que hacemos directos De todos los juegos de Dragon Ball Solemos jugar Al De Xbox Que lo estamos completando ¿No? Bien Vamos a hacer la prueba De lo que os he comentado Que es irnos un momento A Ariel Gizar Y mirar a ver Si podemos Si continuamos la historia O esto tiene más trascendencia Porque la verdad es que Está muy guapo Lo que quiero saber Si tiene más trascendencia El hecho de Tú poder utilizar a Vegetto Y poder utilizarlo Siempre O no Vamos a ver Vamos a ver ¿Vamos a pasar todo esto? Creo que no Creo que no Vale pues Aquí sería el combate de Vegetto Esto Repito Si a Vegetto Lo tenéis disponible ¿Vale? En el modo libre Si guardáis en este slot Podéis tener a Vegetto Completamente Completamente Gratis Free Y eso realmente Es algo increíble Es algo brutal El poder tener a Vegetto De forma gratuita Es algo brutal De forma Libre Yo creo que En algún DLC O en alguna actualización Deberían de poder Seleccionar a Vegetto ¿No? Es lo que yo pienso Es lo que yo pienso Este juego realmente es increíble Es brutal Como historia Es un juego de 10 Que a mí me encanta Traer Y vamos a ver Porque Efectivamente La batalla La batalla Falta saber Falta saber Si En Vale Perfecto Perfecto Vale 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 Pues ya lo entiendo Ya lo entiendo Ya lo entiendo Ya lo entiendo Nosotros nos quedamos Con Vegetto Y aquí podemos ir Al modo libre Para jugar con Vegetto Pero No podemos avanzar En la historia Porque si avanzamos Gracias a esta Modificación de partida Si avanzamos En cuanto a historia Volvemos con Goku Entonces Lo más importante Es No avanzar No avanzar Para tener el personaje Desbloqueado En el modo libre Que es lo que mola Falta saber Si con el entrenamiento De Whis Y las aguas sagradas En el caso De que nos pusiésemos A conseguir aguas sagradas Faltaría saber Si Ehm Pudiésemos Subir a Vegetto De nivel Aunque ya digo Vegetto Tendría que estar Desbloqueado Y disponible Para Dragon Ball Z Takakarot Sin necesidad De De mod Sin necesidad De nada De eso Creo yo Creo yo No quiero llamarme No quiero ser aquí Agua fiestas Pero creo yo Que debería estar Desbloqueado Sin ningún tipo De problema En Dragon Ball Z Takakarot Pues chicos Podéis entrar A la página De KakarotMods.com Podéis Mirar Que vais a tener A Vegetto Disponible Está al nivel 75 Tal Como está La historia Como está en la historia Como aparece en el modo historia Y esto creo que era Un vídeo interesante Para enseñaros Un vídeo que Que es muy bonito Y un vídeo que yo creo que Vais a disfrutar Sin ningún tipo de duda De poder ver a Vegetto En el modo libre Y os doy la opción De que vosotros Tengáis también a Vegetto En el modo libre Yo Desde aquí os digo Que si a este vídeo Le dais Mínimo 500 likes Subiré a Gotenks Os lo enseñaré Lo veréis Que está brutal Y no os perdáis Ningún directo mío Voy a derrotar a estos enemigos No os perdáis Ningún directo mío De Dragon Ball Legends Ahora mismo en Twitch Ya que estamos en el aniversario Y vamos a intentar Que nos toque Vegetto Blue Que sería brutal Que nos tocase Vegetto Blue Para mí sería Increíble Pero bueno Poquito a poco Iremos Completando más cositas Iremos completando Todo lo que acontece En Dragon Ball Z Kakarot Dragon Ball Xenoverse Dragon Ball Legends Y espero que estéis Vosotros conmigo Durante mucho tiempo Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado Acabo de revivir A los enemigos A los villanos Tochos Si os ha gustado el vídeo Podéis darle al botón de like Suscribiros al canal Si no lo estáis Porque eso Ayudaría muchísimo La verdad Y nosotros nos vemos En un nuevo vídeo Aquí en el canal Con mucho más Dragon Ball Z Kakarot Con mods Con cositas Bastante interesantes Muchas gracias Saiyans Por estar aquí Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao chao Hola Saiyan Aprovecho este momento del vídeo Para comentarte una cosa Muy urgente Y muy importante Porque necesito Tu ayuda La ayuda de la Saiyan Squad ¿Quieres verme jugar Al Kakarot Al Xenoverse Y a cualquier juego De Dragon Ball? Ahora puedes hacerlo A través de nuestra Plataforma oficial De directos Twitch Donde te puedes crear Una cuenta Que es completamente Gratis Y muy fácil Lo tenéis Tenéis mi canal de Twitch En la descripción Donde pone Directos Dragon Ball Con un circulito rojo Podéis entrar Acceder Crearos una cuenta Seguirme Dándole al corazoncito De forma gratuita Y realizarme Cualquier pregunta Sobre los videojuegos De Dragon Ball Os espero Allí porque Es una experiencia Brutal La que estamos viviendo Y ahora sí que sí Os dejo Con el vídeo Para que sigáis Disfrutando Recordad Twitch.tv Barra Xmark Barra baja Link En la descripción Próximo Besión Ponte B 對 Chau Próximo 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 Tras Próximo